realmente no es fácil explicar lo que voy a intentar de nuevo explicar realmente es complejo me dediqué a explicar lo que te voy a explicar en un libro completo y el último que hice y aún así me quedo corto me quedo corto yo siempre evito siempre explicarlo allá donde alguien me pregunta pero tú crees en dios y a veces no tengo ganas para explicarlo no tengo ganas pero ayer pues de nuevo tuve una buena revelación una buena iluminación y bueno pues ya que lo tengo fresco voy a intentar acercarme un poquito para explicarte en lo que yo creo y lo he titulado el vídeo como lo que creo y lo veo y repito no me es fácil después de haber intentado explicarlo y también sobre todo darle un punto práctico en todo esto porque no es lo mismo explicar un asunto que decir para qué me sirve y a veces pues como no le veo tanto 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 una aplicación a la lógica y a la práctica el día a día pues a veces lo ignoro o más bien paso paso de explicarlo cuando alguien me pregunta qué es lo que es qué es lo que crees claro si estoy hablando mucho en mi canal y en tiktok de lo que no veo lo que veo después de ser testigo de jehová pues yo creo que algunas veces es necesario dar una breve explicación pero mira al final yo lo resumí y me suelo escabullir de la pregunta diciendo que yo soy chamuelista ¿por qué? porque no sé definirlo exactamente como algo que alguien me haya dicho se parece a esto se parece a aquello y me voy a tomar los años que necesite para para encontrar a alguien que más o menos se identifique con lo que yo explico es un poco un trabalenguas una reflexión tan 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 directa de esto mira imagínate que te ves en un espejo ¿vale? y cuando tú te ves en el espejo de alguna manera haciendo algunas piruetas puedes llegar a ver hasta incluso otra persona en el espejo otras piruetas me han llevado hasta no ver a nadie en el espejo y y eso que y eso a mí que me que me cambia nada pero ¿y si y si lo que está enfrente del espejo hablase? ¿y si lo que está enfrente del espejo se comunicase conmigo? ¿y si en algún momento dado que está lloviendo disculpen por la cámara si de vez en cuando se empaña? ¿eh? vale, mejor ¿y si de vez en cuando esa esa voz interior que se proyecta enfrente cuando miramos en un espejo que no suele pasar pero cuando pasa lo que dice tiene mucho sentido y tiene tanto, tanto, tanto sentido que dices ostras, es verdad lo que dices ¡buah! debería haber hecho esto ¿por qué no hago aquello? ¿por qué no hago tal cosa? luego ese tipo de de ilusión sueño llámale misticismo que ocurre de vez en cuando se calla y y se esconde pero igualmente aunque está escondido esa voz esa cosa tan poderosa dentro te siento como que haga lo que haga camine donde camine siempre tengo la el siempre tomo una decisión que me que me viene bien a mí y que tiene también una un impacto en 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 mi alrededor y dependiendo del del día o dependiendo de la ocasión ese impacto hasta lo siento como que abarca un poco más de de dos calles de de la casa ¿no? incluso se puede llegar a pero bueno ya tampoco hay que fliparse mucho pero bueno pero imaginaros que por por un momento cuando cuando yo me miro en el espejo en algunas ocasiones puedo llegar a convertir esa ese rostro en en algo que parece que es inmortal o sea algo que ha sobrevivido al a a eones de tiempo una sensación de que lo que llevo dentro que llego en algún momento a la psicodelia que que dices me veo enfrente lo puedo identificar como una fuente de información infinita que no llego a verbalizarlo o entenderlo de primeras pero sé que lo que tengo enfrente es algo brutal como si fuese un dios imaginaros una estatua de esas de esas que a veces salen en tiktok gigantes que están en las profundidades del océano que a alguien se le ocurrió hacer una estatua de algo como una especie de dios gigante que solo con mirarlas dice ostras que poder tiene eso es lo que llego a eso es lo que llega a a reflejarme en cuanto a la admiración del poder que lleva eso que que llego a ver que luego cuando se pasa la iluminación la psicodelia la que se yo lo que le quieras llamar que llega a hacer el cerebro no sé cómo explicarlo porque no soy ni científico y tampoco me quiero me quiero creer que sea algo más que esas personas que han estado enfrente de libros por años y yo me creo que después de un par de cuatro o cinco o seis o las que sean de experiencias no me creo más que esos pero lo intento yo intento explicar lo que lo que me pasa de vez en cuando no siempre pero reconozca que cuando no lo veo enfrente cuando no veo ese ser poderoso supremo enfrente lo lo siento aquí dentro y siento me acaba de caer una otra la gafa terrible pero cuando está dentro o cuando yo siento que está dentro esa energía que la veo enfrente la siento dentro y es una una motivación es un una renovación que cuando que cuando lo he reconocido cuando he visto y he escuchado esa voz y cuando he hecho todo lo que me ha dicho en ese momento que tenía que hacer esa voz porque a veces te dice esa voz me dice estírate de esta manera haz esto estírate el dedo aquí hazte allá tócate aquí o incluso quédate quédate quieto que voy a hacer una especie de círculos te vas a estar moviendo tal y como yo te digo y lo haces y con esos movimientos que estás haciendo ese balanceo del cuerpo en ese momento poniéndomelo en la mente como si estuviese dibujando es como si estuviese pintando una rosa tipo mandala una cosa así como dice pero si yo no sé dibujar comprende si yo no sé dibujar si a mí me pones un papel y me voy a tirar bastante tiempo y tal vez salga alguna cosa pero eso lo estoy haciendo solo en la mente y es a través de analizar el movimiento que me pones un papel y me voy a tirar bastante tiempo y tal vez salga alguna cosa pero eso lo estoy haciendo solo en la mente y es a través de analizar el movimiento que me pones en las direcciones y no me caigo en ese momento mira que me estoy balanceando no me caigo hay algo que me estoy equilibrando a veces me tiro de aquí me zafo de allá me muevo me hago una cosa ese movimiento es perfecto y hace un dibujo os lo juro hace un dibujo ¿qué es eso? ¿qué es lo que en ese momento está sucediendo? el misticismo está abierto o sea realmente la mente es tan 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 profunda y magníficamente que es un milagro un milagro y luego eso unas cosas muy extrañas ¿no? porque cuando yo digo que lo que veo enfrente que luego está dentro y digo y digo que tiene una información impresionante es porque llega a convertirse mi cara mi aspecto y todo eso en lo que fuera que yo esté pensando en ese momento estoy pensando en algo en mi cerebro un personaje bam se presente aquí ayer también estaba diciendo ¿qué hay de las personas? Luna ven vamos por aquí ¿qué hay de esas personas que han aprendido a hacer los mantras los sutras los movimientos con las manos no sé qué en ese momento de comunicación con ese ser superior que tengo enfrente superior por decirlo de algo pero eso que se ha trasladado de mí enfrente me da unas habilidades de hacer unas cosas y yo los identifico porque los he visto en libros los he visto en libros y son son mudras son gestos son son cosas que yo no las he estudiado yo recuerdo que que algunas personas dicen ah mira hazte el curso de no sé qué hazte el curso no sé cuánto y me ha pasado algún libro por las manos he identificado alguna de esas formas y las he reconocido porque en ese momento las manos se me han se me han movido solas solas se me han movido y han hecho unas figuras que las he leído las he visto en ese libro pero no las he aprendido simplemente las he hecho entonces el cuerpo no solo sirve para hacer cosas cotidianas de comer beber respirar automáticamente sino que también hace figuras geométricas si le puedo llamar figuras extrañas hace muchas cosas automáticamente pero en algún momento dado puede sacarlas fuera y dejar que las manos o que el cuerpo mismo lo haga por sí solo es una pasada o sea es una pasada y digo pasada porque es lo que me sale ahora y y eso en cuanto a figuras ¿no? y a y a líneas y todo eso pero la información que puedo obtener de eso que se traslada de mí enfrente la información que me viene yo no la yo no la conozco yo no la reconozco yo no la entiendo pero en el momento en que la escucho asiento como si yo eso yo ya lo supiera pero de eones de tiempo y me y claro me paso en un momento de asombro pero luego es que es como si me llegase a transformar en esa pero de de eones de tiempo y me y claro me paso en un momento de asombro pero luego es que es como si me llegase a transformar en esa mente probablemente y yo estoy totalmente seguro de que todos lo pueden hacer pero es como estar en el momento adecuado en el momento adecuado con las alineaciones del universo adecuado para que surja no sé cómo explicártelo más pero sé que no es la primera vez que me sucede sino que me ha sucedido y me sucede muchísimas en muchísimas ocasiones lo práctico de todo eso bueno en ocasiones me ha me ha cambiado la figura de mi cuerpo la postura en cuanto cómo ando e incluso si hay algo en mis órganos hay algo en lo que estoy andando mal que mis hombros están mal colocados que mi pecho lo estoy llevando últimamente más hacia adelante ese ser superior eso que se ha trasladado de mí hacia afuera me lo corrige y me dice venga estírate de esta manera venga ponte así y ahora hace así y ahora estírate así y ahora tócate allá y me repite unas palabras y unas cosas y dice no tengas miedo al dolor porque esto no te va a hacer daño pero el miedo a ese dolor en el cuerpo te está impidiendo que ese músculo no llegue hasta esa postura y eso está haciendo de que tu mente no te lleve a pensar a estas alturas porque estás haciendo un bloqueo en tal zona y tu pecho se tiene que abrir entonces tienes que estirarte así y el cuello en vez de llevarlo así tienes que ponerlo así y luego es una flipada o sea es una flipada en ese sentido pero yo sé que cada cada llama la alucinación cada meditación extraña de estas me lleva a aportarme algo al físico uno a la teoría porque que se yo de alguna manera suelto alguna alguna gema aunque luego la vaya adornando o más bien la vaya entendiendo mejor hay algo que saco de todo eso y y es impresionante en el que gracias a estas modificaciones gracias a estas modificaciones susurradas por así decirlo podemos mantener un poquito o al menos yo voy manteniendo mi juventud cosa que tal vez no lo estaría haciendo esa es una seguramente es una malinterpretación malinterpretación mía o tal vez lo esté diciendo bien fíjate lo que te digo pero sé que después de esas modificaciones que me lanzo me siento como como rejuvenecido cinco cinco años tal vez cinco o diez años y dices ostras de verdad que gracias a esto mira fíjate lo que lo que ha pasado ¿no? vaya al médico ¿sabes? vayamos al médico siempre y seguíamos sigamos las cosas que puede hacerte un masajista lo que fuera pero de vez en cuando me pego yo unos catacrash porque me dice estírate aquí estírate allá hasta mira hasta incluso del brazo yo normalmente aquí en el en el brazo como que he tenido un poquito más de músculo aquí y en vez de tenerlo más en el bíceps oye mira me de repente me agarra la mano y pum me masajea ahí me lo lanza al bíceps yo digo ¿qué estás haciendo? un dolor un dolor tremendo pero por lo visto que ahí se me estaba acumulando un musculito que ahí no tenía que estar que tenía que estar un poquito más arriba y lo mismo la pierna la pierna aquí está agarrotada venga y ahí empiezo a masajearme a masajearme yo digo no tengo ni idea yo no soy masajista yo no soy nada pero oye después de esos catacra y esos masajes que duele duele luego oye mira una agilidad a la hora de caminar y una manera un porte unas cosas que incluso a la hora de los de a veces que tengo un poquito de dolor de la cabeza oye se me pasan y todo eso ¿por qué? pues porque esa ser que se me ha proyectado en ese momento me ha dicho yo lo oigo y me dice pam 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 hace esto me siento genial que es una flipada que no es una flipada que otras personas les pasa lo mismo no lo sé pero incluso cosas místicas yo digo ahí incluso la figura de Jesús se me pone se transforma ese ser enfrente en una figura de Jesús tipo ojos así sabes así como un poco achinados seguramente lo habré visto en alguna escultura o algo se me transforma me dice quítate las gafas yo me las quito ponte el pelo así ya verás y de repente esa figura enfrente se convierte en Jesús o sea eso puede ser una flipada de la mente tremenda pero yo digo probablemente a la persona que no ha oído nunca hablar de Jesús no ha estudiado nada no le vengan esas imágenes ¿por qué? porque yo he estado 31 años chupándome imágenes de esculturas de pinturas de que si la Biblia o sea la figura esa de lo que dicen de Jesús y demás pues yo la tengo en el interior o sea seguramente que eso son imágenes que proyecta como todo en mi mente o sea eso no significa que yo sea Jesús porque hay gente que se le va la pinza no somos Jesús si fuera que somos Jesús es que somos el todo todo el tiempo en todas las épocas todo está pasando en todas las épocas al mismo tiempo eso es una idea que yo esa la noto para mí eso es que somos Jesús es que somos el todo todo el tiempo en todas las épocas todo está pasando en todas las épocas al mismo tiempo eso es una idea que yo esa la noto para mí eso es profundo extraño entonces que podamos decir somos Jesús bueno pues de alguna manera sí pero tú has seguido naciendo de donde has creído que has estado naciendo has estado viviendo o donde has estado viviendo y no te lo flipes tanto entonces esta es la parte en la que yo tengo que que diferir y difiero y digo cuidado porque hay que filtrar la información hay que saber filtrar y canalizar la información y eso es lo que estoy haciendo yo yo recibo una información que vendrá de mí mismo pero la recibo de una manera bastante clara que probablemente en otro día comiéndome unos nachos y viendo una película no estén en esa comunicación conmigo mismo soy yo superior a ti no eres tu superior a mí no hay alguien superior a mí no eso es eso es lo que yo siento yo no puedo identificar a nadie que sea mayor a yo a que mí yo no la puedo identificar ¿por qué? porque si yo por ejemplo me proyecto a mí mismo enfrente yo lo de enfrente que vive en mí que soy yo tiene un conocimiento que para mí es infinito y superior al máximo pero no deja de ser yo soy yo eso eso ha salido de mí vive en mí Dios no creo que vive en mí ¿qué hace aquí? ¿qué haría Dios viviendo en mí? por eso yo quedo y me quedo con la cosa de que yo soy samuelista ¿por qué? porque todo nace de mí todo lo proyecto de mí todo lo estudio de mí y todo me lo cuento yo y esto es un discurso que me lo digo a mí para aclararme que luego otra persona está haciendo exactamente la misma paja y gracias a esta conversación llega a a darse un reconocimiento que tal vez ese día no se flipó que lo único que es que llegó a una meditación muy profunda y que ha entrado en conexión con su ser superior que está dentro que eres tú eso es un poquito revesado pero como te digo no sé y por el largo del año el largo que se desarrolla en el año fíjate que que muy bonito que me haya pasado esto ayer mismo porque hoy es mi cumpleaños fíjate hoy es mi cumpleaños y fíjate justo en el momento en el que en el que cumplo años me sucede esto yo no sé si el año pasado me sucedió en la misma fecha lo mismo pero sé que me ha sucedido al cabo de los años desde que dejé de ser testigo que es coincidencia que es a partir de ese momento en el que me sucedió que me haya sucedido anteriormente pero lo haya relacionado con comunicaciones con el diablo etcétera etcétera con qué sé yo una enfermedad mental pues puede ser que lo haya lo haya tomado de allí pero yo digo esto le sucede a más personas te ha sucedido algo parecido así o tienes miedo a contarlo porque esa es otra eso es otra porque tal vez estemos aterrados de encajar en una sociedad que se queda en lo básico que nos hemos quedado en una sociedad en la que tal vez temamos y esto hablo por mí esto es una proyección que no tiene que ser para ti esto hablo para mí esto es un ejercicio que yo hago para esclarecer mi mente para darle orden y para sobre todo asimilar la experiencia que yo he vivido ayer y te digo con esto de y te digo con esto de que yo necesito yo necesito tomar esta información que la puedo llamar canalización pero con mucho cuidado de no volver a crear una nube o un muro que impida esta esta comunicación porque es bastante bonito que de vez en cuando ocurra sería muy sería incluso no perjudical o sea perjudicial no va a ser perjudicial no va a ser pero el tener esa comunicación tan directa tan explosiva tan 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 fuerte tan dinámica en el día a día no sería tan y eso me lo estoy diciendo en alto la verdad no sería tan práctico que yo creo que me molestaría tener ese tipo de conversación todos los días pero oye de vez en cuando una buena charla con con eso que la gente le llama a Dios de tú a tú yo se lo recomiendo a todo el mundo la verdad yo realmente se lo recomiendo a mucha gente ¿cómo? ¿cómo hacer esto? pues desde desde hasta hasta incluso fumándote un canuto de marihuana podrías llegar a hacerlo pero al igual que puedes ir a hacer a través de las sustancias se puede hacer a través del yoga yo a través del yoga me acuerdo una vez una vez yo recuerdo una bueno he hecho varias veces yoga pero en una ocasión en una ocasión haciendo yoga me puse en esta en esta posición de que las piernas tiran hacia la pared no sé si tenéis una pared de enfrente y hacéis un como una especie de en una ocasión haciendo yoga me puse en esta en esta posición de que las piernas tiran hacia la pared no sé si tenéis una pared de enfrente y hacéis un como una especie de los ojos cerrados y en ese momento me puse en flor de loto creo que era que me senté me senté con las piernas enfrente y tuve la misma conexión que la que tuve ayer entonces es posible hacerlo a través de una de una meditación con yoga pero también una meditación yo también lo he conseguido también con esto de la nariz esto de poner el aire por aquí aguantarlo pasarlo conectar el hemisferio el serio izquierdo con el derecho delante para atrás eso también me ha funcionado también me ha funcionado con la respiración de dios que está tan bien que era a través de la nariz o sea inhalar a través de la nariz tres veces y luego está salado por la boca y eso eso también me ha funcionado para tener esa conexión es decir se puede forzar o sea esa conexión se puede forzar pero también puedes puedes dejarlo la espontaneidad ahí es pues cuando incluso estando por un por un bosque en algún momento que se yo has mirado algo que ese algo te ha llevado a conectar con con ese yo que estaba ahí y poder haber tenido una visión guapa no el punto es no nos flipemos para para que otros quieran ver lo mismo que vemos nosotros porque ahí es cuando ya nos vamos a en plan secta vale eso puede ser en plan ya secta yo no sé nancy qué dices no se entiende nada no no coordina pues mira no sé no sé qué te pasa se entrecorta y de está tan génesis a mira también también lo equipe dice lo de los los hipopresivos estos los hipopresivos está muy bien eso lo he hecho de hecho entrevisté hace cuatro años puede ser no cuatro o cinco años entrevisté a una a una a una chica o una señora señora no sé si estaría casada pero bueno que hacía hipopresivos y utilizaba los hipopresivos para la meditación sí 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 porque estábamos en un grupo y yo la entrevisté y justo decía eso muy bien gracias que muchas gracias que de verdad que sabes sabes mucho también tú muy bien muy bien gracias es un honor tenerte aquí como administrador de verdad muy bien muy bien muy bien pues sí pues sí es posible a través también de hipopresivos a través de qué otra cosa a través de los péndulos por ejemplo los péndulos también yo he utilizado los péndulos y a través de los péndulos también habiendo lo si lo hice esto lo hice con péndulos y un y un boceto de los de los chakras y entre una cosa y esa trata también me también tuve ese tipo de conexión aquí es posible y hay muchas opciones entonces esto no sólo me ocurre a mí por eso digo esto podéis hacerlo vosotros sólo os relato una vez mis experiencias y en las en la experiencia más heavy que he tenido ya le he puesto en mi tercer libro ahí ahí sí que yo me dediqué a escribir porque yo dije esto no me lo puedo quedar ya lo leeré en algún momento pero esto tengo que explayarme un poquito incluso si ahora leí ese ese libro yo creo que probablemente no coincidiría con nada de lo que está escrito porque porque yo ya soy una persona totalmente distinta en cuanto pasa ya un momento ya ya no me identifico con ese vídeo ya no me identifico con eso porque porque el momento es lo que es o sea yo soy hoy esto mañana tal vez te puedo mirar un poquito decir que estoy en mal humor que si esto me ha afectado que si esto no sé cuánto que hay allá y que los testigos de jehová y todo eso y yo creo que yo me pierdo en en un diálogo tal vez pues haga que yo esta propia conexión de vez en cuando se me se me bloquee o sea que es posible bloquear la la conexión con lo que llevamos dentro lo que somos dentro pues no sé si algunos no se les habrá no se habrá entendido mucho lo que he dicho si no lo habéis pillado el discurso que yo he hecho desde el primer momento lo voy a poner en en el youtube para que lo veáis le deis para atrás para adelante y que lo tengáis para pues todo lo que dure en mi canal de youtube yo creo que esto lo tenía que explicar así así que no lo había dicho del todo y es yo este tipo de cosas me tengo como muchas personas no todas pero muchas personas tenemos un poco de vergüenza también para que nos cataloguen como locos no aunque es cierto que me gusta verme distinto y diferente a otros que la gente directamente te digan es que estás loco es ese ha fumado es que este está es esta fatal se le va la pinza no me agrada entonces no suelo no sólo hablar de esto por eso yo pues hablo de lo de los textiles que va muy fácil hablar porque tengo experiencia de ello pero de experiencias místicas y todo esto no sólo no sólo hablar principalmente porque tengo vergüenza aunque me veáis hablar así tan libremente no no me gusta mucho que la gente con algo que para mí es importante eso es algo íntimo no creo que esto es algo que viene de dentro y cuando yo me abro en estas cosas tan importantes que lo son para mí que alguien vaya y te diga tú que eres un no sé qué y no sé cuánto y a ti te han llevado los demonios no me mola no me mola entonces prefiero que me machaque con lo de los testigos de jehová que no que me machaque a alguien por por mi vida interior que ya te digo ni es mejor que la tuya ni la tuya va a ser mejor que la que nadie pero es bonito no yo lo veo es bonito que en la vida sea más que simplemente comer beber y pasárselo bien un rato dando un paseo no creo que es bonito que nos vayamos conociendo los unos a los otros y que podamos con él hacer una conexión qué sé yo si siguen sucediendo cosas feas en el mundo ayer fíjate lo que pasó en en japón no vaya vaya terremotos 7,4 o 7,6 y con con olas de bueno de un metro de un metro de ola que avance el mar un metro de ola para antes pues que le mandamos mucho mucho amor a todas esas personas y que los gobiernos hagan lo posible para restablecer el orden leyes le mando mucho cariño y amor pero no sólo a ellos a las personas que también lo están pasando mal quiere decir que aunque hable ahora de cosas que todo muy positiva que bonito hay que místico y no sé qué yo no me olvido yo sigo viviendo aquí yo estoy enterado de las de las noticias y creo que la parte de entretenimiento está bien y también está bien darle esa notoriedad a las noticias que dicen oye pues si hay gente sufriendo vamos a darle cariño y que estén pronto bien si dice y los dice yo misma y los vientos gélidos que están sufriendo preso la posición de privilegiado que yo tengo como la puedes tener tú como otra persona a mí a veces me hace sentir un poco mal no porque porque yo hablo aquí muy bonito con mi teléfono con no sé qué con el internet con el bosque con mi perrito entonces es una posición de privilegio y otros no lo están viviendo por eso les envío les digo oye de verdad los mando cariño de la de la manera como como te llegue de verdad si pues si podría echarle una mano de alguna manera y puedo y lo estoy haciendo tal vez así de verdad amor amor y paz no sé lo que te funcione o sea no sé que les puede funcionar pero buenos deseos y buenos sentimientos se los mando como como quiero decirte pero sí sí yo cuando hablo de cosas positivas y cosas por ejemplo como el discurso de hoy yo digo joder pues otra gente estafa está pasándolo fatal y me siento mal y me siento mal en ese momento en ese momento porque joder tú puedes hablar otra gente no puede hablar tú puedes ver otra gente no puede ver tú tienes oídos otros no lo tiene no tú tienes tu mujer tus hijos otros no te joder tú puedes hablar otra gente no puede hablar tú puedes ver otra gente no puede ver tú tienes oídos otros no lo tiene no tú tienes tu mujer tus hijos otros no te ahí con tu privilegio ha dado un paseo por el bosque y hablar de cosas positivas bueno pues de verdad si pueden si pueden dedicarle unos minutos unos minutos o que sea una palabra y decir mando cariño y mando amor a esas personas y que pues se mira el reiki el reiki funciona de alguna manera de otra yo yo lo he probado y los que sabemos hacerlo mandar esa energía ese amor gente le llega porque porque yo lo yo lo he vivido también yo lo he vivido esa esa buena vibra eso eso llega a todos sitios hay canales de hecho conozco conozco a buenos maestros que se han dedicado sus youtubes a y yo mismo lo yo mismo lo he hecho en alguna ocasión a hacer meditaciones y honoraciones y mandarles a cosas en concreto o sea personas a personas en concreto con sus nombres a veces sin nombres pero con concentrarse y enviar eso yo creo que sí sí le llega hoy me ha llegado en alguna ocasión hace cuánto ahora hace cinco o seis años estaba en ese momento en el que sales de la secta y estás un poco perdido y y le y me metí en un grupo de reiki y una persona y amablemente estaba regalando una sesión así y me dice mira ahora vamos a dejar de hablar estábamos habíamos hablado cinco minutos y me dijo oye mira cierra los ojos y a tal hora yo te voy a enviar energía lo vas a notar así y asasa oye yo me yo me tumbé la cama consciente no dormido se me metió aquí en el corazón un me empezó como como un calorcito rico 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 y pura meditación de verdad todo es bueno eso es lo que les les podemos dedicar esos minutos a esas personas que están pasándolo pasando circunstancias complicadas mira lo que hacía yo cuando qué es lo que hacía yo cuando estaba de testigo de jehová en cuanto veía gente por la calle que lo pasaba mal me iba hacia ellas les daba una revista y más o menos le daba la revista o el tratadito dependiendo de él de que crea yo que está sufriendo a veces le preguntaba oye también qué te pasa me decía es que acabo de perder a mi madre ya y venga yo ya iba preparado con el con el folleto de la muerte y ahí se habla abría la biblia le decía fíjate lo que dice revelación 21 4 limpiarás la lágrima de sus ojos y la muerte no será más ni existirá más llamento ni clamor ni dolor las cosas anteriores han pasado la persona y se regocijaba de alguna manera algo la esperanza algo le tocaba y algo le le recordaba algo le ayudaba o sea quiero decir que esa la eso es otra cosa que quería decir yo hablo yo hablo mal de dios de la biblia y hablo mal de muchas de muchas cosas que hay gente que le está ayudando creo que tal vez creo que es importante que yo también haga un cambio de vez en cuando y reconozco reconozco que hay personas que si les está ayudando esa figura que aunque no la reconozca no vean dentro de sí mismas aunque la vean fuera que sí que les ayuda y si les da esperanza porque porque yo eso eso de leerle un texto a una persona de la biblia y verle yo yo sí he visto que les ha reconfortado les ha ayudado a llorar entonces a las personas que creen en dios y las personas que ven a jesús y lo y se van a la iglesia y se arrodillan y les sirve pues si les está sirviendo pues mira que te vaya muy bien de verdad así que yo a esas personas también les mando su respeto les mando cariño si necesitan algo si si creen que pueden que quieren salirse de ese tipo de pues de cosas si la biblia el cobra sentido en tu vida te está ayudando pues adelante quieres aprender más de ella bueno pues yo también te puedo decir un par de cosas de ella pero también te mando mi cariño y mi respeto y las personas que pues están oyendo que hablo de los testigos de jehová y todo eso porque es que es una secta muy fea no es por criticar por criticar que hacen hacen daño hacen daño a las personas les hacen daño y cómo les hacen daño pues les por ejemplo les les privan les privan de hablar con los testigos con sus familiares de los familiares que ya no son testigos le muestran el ostracismo quiere decir yo no hablo de los de los testigos por criticarlo porque me encanta criticar o porque recibo dinero de los testigos porque no es así no es así yo no recibo nada para mira en ticto que tengo 22 francos 22 francos 40 de cuántas horas 30 40 50 60 100 horas de vídeos en youtube que no llega ni a 30 al mes eso no no esto no es por el dinero y no es criticar por criticar es porque hacen daño entonces como hacen daño pues si les voy a les voy a dar cuartel y eso ayer también estuve yo en la meditación y lo pregunté yo digo bueno y esto de los testigos de jehová es una es una pirada una secta guapa guapa horrible entonces a por ellos pero con lo de yo pregunté también con lo de la figura de jesús y ahí no recibí la la me llevé una sorpresa me llevé una sorpresa cuando cuando pregunté si debería perseguir a la figura de jesús no no es que precisamente me dijera así si haces bien no no así que no voy a perseguirla voy a incluso ayudar a entenderla a la figura de jesús y la biblia si yo lo he hecho en varias ocasiones se puede entender de otras formas no literalmente pero sí simbólicamente así que también como lo hice en otras ocasiones voy a ayudar a entender la biblia de manera simbólica para que pueda servir ya que está por todos sitios pues podemos interpretarla de una forma práctica y que podamos oye en vez de quemarlas todas o darle persecución a la biblia podemos hacerle también otras cosas pero lo de la figura de jesús en vez de perseguirla en vez de perder otros dos mil años o qué sé yo no sé cuantísimos años de de historia vamos a darles unas vueltas para que pueda ser práctica para que sea práctico y que alguien le pueda ayudar pues al final para que vamos a arrebatar una figura que tal vez esté haciendo bien no si está haciendo bien a muchas personas le voy a decir yo que no le está haciendo bien si le dice que le está haciendo bien así que acepto la corrección de rumbo acepto la corrección de rumbo y voy a hacer algún otro vídeo y directo en este año que que se pueda entender mejor la figura de de jesús la de jasua o como quieran llamarlo como un gran buda que es lo que yo lo considero así olie qué pasó no si vomita no te lo vas a tener que comer que nosotros son los perros de vez en cuando quieren comerse su propio bonito qué más linda dice los testigos es la mejor organización en esta tierra linda yo no te deseo que pidas a toda tu familia pero es que aquí hay gente que está sufriendo por esa por esa organización tan perfecta ya no sé no sé qué te ha fumado hoy pero no te está acercando a tu creador es precisamente y si entras a un canal que es totalmente en contra de esta organización como lo tú lo dices no vas a encontrar amigos aquí de verdad estás muy equivocada linda y mírate y mírate que meditación profunda maravillosa profunda he preguntado específicamente si hago bien en darle cancha y cuartel a los testigos y se me ha contestado muy claritiva claramente y no me pregunto a muchas cosas más con lo de jesús me han dicho que me vaya a tomar por culo pero con el tema de la seta es muy claro están haciendo daño entonces yo sé yo será de diferenciar puedo hacer una diferencia la figura de jesús está ayudando a que la gente pues la esperanza e incluso a meditar está ayudando a orar meditar después estará está cambiando la gente pero los testigos de jehová no lo están haciendo no lo están haciendo por más que me digas a mi muchacho y todo eso no sé con quién estás hablando pero estuve 31 años dentro linda qué dices que eres testigo para nada estoy en ella y no me alejado de mi familia pues linda tan por lo que veo no tienes fotos solo tienes un perfil extraño no tienes ni tu foto linda te podríamos identificar a ver en qué congregación estás tal vez podamos hablar con tus ancianos y les decimos que estás aquí con un hereje declarado que estás hablando con una apóstata de los de los que quieren a terminar completamente con esta con esta secta asquerosa te has metido en la en el lugar equivocado linda yo te recomendaría que a la hora de hacer oración pidas mucho mucho perdón porque está claro que si eres testigo de jehová no deberías estar aquí y sobre todo intentando convencer están equivocados todos linda pues pues si estamos equivocados todos pues que haces aquí yo creo que la que te equivocas eres tú si eres testigo de jehová si es este jehová estás totalmente equivocada y estás escondida lindas no te das cuenta que estás escondida ni es tu nombre ni tienes tu apellido ni se te puede localizar en ningún sitio porque estás totalmente se puede decir acojonada que los ancianos te encuentren y hablas aquí de que nosotros estamos equivocados la hipocresía que estás demostrando tú como la demuestran otros tantos como el investigador de la verdad y otros tantos que andan por internet estoy muy muy hipócritas yo no necesito que ni dios padre me perdone y nada porque no estoy equivocado si estuve equivocado estando en los en los testigos de jehová ahora estoy despredicando linda y aquí no nos vas a engañar tenemos material de sobra para descubrir quién es tu rutherford quieres tu russell quién es tu nathan or quién es tú esto todos todos lo que han hecho y todo eso está público linda está público vete a examinar todas las profecías que no se han cumplido las mentiras que han dicho antes decían que no ninguna página web está autorizada no está autorizada por el cuerpo gobernante no puede no pueden entrar los testigos y ahora estás aquí tú deberías estar solo en la foto w linda solo deberías estar ahí explain david's plane creo que es sólo no sé si es david david's plane dijo en una en un discurso que no eres más inteligente que nosotros que nosotros podemos torcer tu fe que podemos llevarte por el mal camino y fíjate pues lo que sí podemos hacer nosotros es decirte que estás en una secta maligna que apenas tiene muy poquitos años que lo han hecho para lo que lo han hecho que están ganando dinero ilegalmente que están evadiendo impuestos que están ocultando violaciones que están haciendo muy muchas cosas feas dejando morir a la gente por no ponerle sangre robando a niños esto es lo último robando a niños de parejas testigos de jehová que se creen superiores como te lo crees tú linda que dices que que nosotros somos equivocados y eres tú de ese tipo de seguramente madres que no serán bueno pues puede ser madre si tú eres una madre tú serías esa madre que robarías al hijo de tu pareja no testigo porque tu pareja o su padre es mala compañía solo porque no baila a las reuniones entonces tú eres ese tipo de persona vale así que para todos los que habéis visto visto todo lo que nos ha dedicado linda la verdad son los hechos y tú no puedes decir que no me convencerás que linda lo único que quiero es que la gente se aleje de ti sí que se aleje de ti y que se aleje de tu voz viperina de tu texto transgiversado de tu lengua de satanás existiese linda quiero evitar que la gente se deje embelesar por ese cántico embelesar por esos por esas traducciones de la biblia asquerosas que he visto vuestra nueva biblia y da es asqueroso como lo único que queréis es darle autoridad a vuestro cuerpo gobernante que le habéis quitado la autoridad que tenía Jesús en la biblia la única autoridad que tenía Jesús se la habéis quitado y habéis declarado que el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová de esos ocho perros de esos ocho cerdos que son hermanos de Jesús hermanos de Jesús y que no puede daros órdenes él antes al menos era el jefe pero ahora ya ni eso ¿habéis escuchado lo que están declarando los testigos de Jehová? menuda secta fea fea y se meten además aquí a decirnos que estamos equivocados nosotros que hemos estado dentro a nosotros madre mía qué asco qué asco pero bueno estas personas son de las que que dice venga tu reino que venga tu reino que venga tu reino y rápidamente nos desea a nosotros la muerte los primeros como el Anthony Morris ¿no? que soplaba una vela no Giovanni no me va a dar un infarto no me va a dar un infarto todo tranquilo todo tranquilo yo creo que si somos precursores de algo vamos a ser precursores de la caída de esta de esta empresa de esta empresa mala porque si fuera que hicieran algo bueno para la humanidad pero es que no hacen nada escucha es que no hacen no hacen una mierda los testigos de Jehová no hacen nada no ayudan al prójimo en nada pregunta ¿qué te quitan a ti los testigos de Jehová? pues mira me han quitado el acceso a mi madre me han quitado el acceso a mi padre el acceso a mi abuela el acceso para hablar con ellos para disfrutar de ellos para tomarme una comida con ellos me están evitando el acceso con mis sobrinos que no los conozco a mis primos a mis primos a mis tíos a mis hermanas a mis cuñados a todos esos no tengo acceso por tu puta secta ¿comprendes? ¿comprendes? que me han quitado los testigos de Jehová serán desgraciados serán desgraciados y me han quitado por favor no tienen cariño natural no tienen cariño natural desgraciados ningún cariño natural estos no saben lo que es el amor que le den le quiten el acceso a una madre a estar con su hijo yo no voy a criticar al Jesús no le voy a criticar o la figura de Dios no sé qué no le voy a criticar pero a los testigos de Jehová me los voy a comer me los voy a comer vivos todas las ocasiones cállate linda cállate para nada tú te has alejado de ellos cállate cállate qué asco de testigos de Jehová por favor qué asco qué asco se les quemen las fábricas de verdad madre mía y esta linda es una de las testigos de Jehová que están diciéndote que el amor de Dios que el amor que vamos a vivir en un lugar en un paraíso qué paraíso si aquí estáis destruyendo la tierra vosotros testigos de Jehová quemando cortando árboles para poner literatura que está tan repetida que en dos revistas puedes resumir a los testigos de Jehová en dos revistas necesitas 15 libros necesitas 20 libros necesitas estar talando y talando bosques para tus super centrales yo he estado en centrales de esas pista de pádel pista de tenis pista de natación gimnasio sauna audiovisuales sigo todo esto está en las centrales de los testigos de Jehová levántense wake up wake up todo eso está todo eso si yo cuando era niño estaba deseando ir para allá para servir con ellos venga mano barata mano gratuita y venga a escribir que Dios es amor que Dios es amor madre mía y todo gratis todo gratis y esta gente esta sociedad haciendo poniéndose en la bolsa venga ahí con sus bancos y a nosotros nos decían que no podíamos estar no podíamos votar no podemos votar no podíamos votar a ningún partido político ¿por qué? porque el único gobierno que no sé qué es el de Dios ¿no? el único gobierno que hay que confiar es el de ellos pero de repente ellos son los primeros que le van y le piden permiso al gobierno para dinero oye mira que somos que somos una religión danos dinero que somos una religión pero ¿por qué no le pides dinero a tu Dios? no dices que son donaciones voluntarias pídele a pídele a todos los testigos de Jehová siempre todo el tiempo tienes que ir al gobierno a pedirles dinero pero pero entonces déjame que vote déjame que vote a un partido político ah no no pero tú sí puedes pedirles dinero hipocresía hay la hipocresía hipócritas y luego se bajan de sus superaviones que yo lo he visto esto que yo he visto bajarse de un ¿qué era eso? ¿qué coche era? pues si no era un Rolls Royce era un Bentley al Anthony Morris y al y al Loss al Gerrit Loss a los dos se bajaron no sé de dónde estaban yo creo que estaban en Estados Unidos en Nueva York creo que estaban y se bajaron de un Rolls Royce o de un Bentley y seguramente que era un un leasing de estos de alquilar que los alquilan cada vez que hacen sus recorridos ¿eh? y cuando viene aquí cada año a Suiza el Gerrit Loss no se queda en la casa más pequeña y más humilde que yo sé en qué casa te estás quedando Gerrit ¿eh? que yo conozco a esa gente y tienen una una puta mansión yo digo muy bien si tienes dinero pero no te quedas en la casa del pobre del humilde para dar que dice no pasó nada no pasó nada te tienes que quedar en la más grande asqueroso y te tienen que dar la llave porque tú tienes que entrar y salir cuando tú quieras o sea tú vas así de lado a lado en el mundo lo mismo que hizo Russell el Russell ese se agarró la pasta aquí tenemos la palabra de Dios boom y ahí tenían que darle su comida su alojamiento todo gratis y cuando se les acabó el chollaco ahí venga vamos a construirnos el Rutherford vamos a construirnos una casa y ahí vamos a alojar a Moisés a no sé qué mira Moisés te quedaste la puta casa Rutherford Rutherford te quedaste la puta casa ¿eh? hasta que te moriste y no fuiste al cielo no no te fuiste en 1914 no te fuiste en 1925 no te fuiste en 1975 ¿por qué? porque no tenéis ni puta idea y habéis engañado a la gente durante muchos años muchos años así que que me venga aquí un testigo de Jehová y decirme que no estáis en la verdad ¿qué es la verdad de los testigos de Jehová? exprimiréis al pueblo de Dios continuamente le haréis trabajar gratuitamente ¿para qué? para cuatro asquerosos estar viviendo bien y para que a una multinacional le venga genial tu mano de obra barata porque el resto dime tú no están aportando nada a tu gobierno no están haciendo nada no están alimentando a los pobres que podríamos decir que la iglesia católica tiene sus cosas pero ¿qué es lo que está haciendo? ahí le ves en los comedores ahí está organizando eventos ahí no sé qué están haciendo algo para la gente otra parte están haciendo pero también están aportando a estos testigos de Jehová tendrían que sacarle el título de todos los títulos de los testigos de Jehová ¿por qué? porque no han hecho nada no están haciendo nada y no van a hacer nada y además le importas una mierda le importas una mierda lo único que se hacen es reproducirse entre ellos reunirse entre ellos socializar solo entre ellos ayudarse entre ellos estos son guetos señor alcalde señor todos los que me estéis viendo que tenéis posiciones en los gobiernos entiérense lleguen este mensaje a toda la gente para que abran los ojos de que estáis formando una secta le estáis dando poder dándole estas subvenciones ese poder se lo estáis dando a organizaciones o sectas que no aportan sino que les hacen daño miren las consecuencias miren las consecuencias de las personas como yo que nos quedamos sin la parte natural de la familia que tenemos que estar lidiando lidiando con sufrimientos extras generados por el ostracismo de los puñeteros putos secta de los testigos de Jehová despierten despierten y compartan compartan y compartan el contenido y lo vuelvo a repetir para la gente que vuelve a ponerse aquí que los testigos de Jehová no están aportando nada y la verdad de ellos no se distingue en lo que tú puedas tener como verdad porque tratar a tu padre bien y a tu madre bien cuando se hace mayor eso que tanto ellos presumen de hacer no lo están haciendo a mí por ejemplo no me están permitiendo la oportunidad de cuidar a mis padres mayores y enfermos yo tengo un padre enfermo de cáncer y una mamá que está en una silla de ruedas que tiene muchas necesidades yo podría estar ahora de vez en cuando yendo allá aunque sea limpiarle la casa aunque sea saber dónde viven no tengo ni puñetera dos días no tengo ni puñetera idea dónde viven mis padres de años no tengo ni idea no sé dónde viven no sé cómo ni cómo comunicarme comprenden esto lo están generando los testigos de Jehová esto están causando y generando odio estas personas están causando odio y divisiones en el mundo porque solo y repito se juntan entre ellos se tratan bien entre ellos se consideran ellos el único pueblo en la tierra en el planeta tierra que tienen la verdad de Dios han hecho su propia puñetera biblia adaptada para que el cuerpo gobernante de ellos los mandamases tengan el poder y la y la y la autoridad sobre esas otras personas esto está totalmente piramidal si lo ves en una empresa si esto lo consideras en una empresa esto sería una empresa piramidal piramidal donde de abajo le dan dinero a los de arriba esto tendría que ser censurado prohibido y por eso en Rusia los aplaudo y les digo ole que los hay prohibido que los hayáis prohibido y que se extienda y que Noruega lo siguiente no solo cortarles el grifo que los prohíban y los siguientes países en Europa todo Europa todo Latinoamérica todos y cada uno de ellos y si no les prohibís y si no les prohibís es que tienen sus creencias es que tienen sus creencias y hay que respetar la libertad de religión a todos y hay que leer así pues al menos castrarle sus dogmas castren los dogmas de los testigos de Jehová impídales que pongan el dogma del ostracismo que impidan el dogma del impedir que la gente se salve poniéndose una puñetera transfusión de sangre que han muerto miles de personas ya han muerto literalmente personas niños fetos madres que van a dar a luz y vienen yo estuve a punto también de decidir cuando nació mi primer hijo por si acaso si hay alguna cosa le tenemos que poner sangre ¿qué hacemos? no no le pongan sangre no no le pongan sangre me puse en una situación horrible por esta puta secta de tener que decidir entre la vida de mi hijo o la de o la de mi mujer impresionante lo que tuve que elegir y todo ¿por qué? por esta puta secta entonces si no quieren si no quieren eliminarlos porque hay que respetar sus porque hay que respetar la libertad de opinión y de religión muy bien muy bien muy bien castren el dogma dañino de los testigos de Jehová castren el dogma dañino de los testigos de Jehová que de hecho y de hecho si les castras el dogma dañino que no solo estas son dos estas dos cosas sino las demás si quitas esas cosas no hay distinción entre testigos de Jehová y una persona cualquiera 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 ahora de repente se les ocurre la cosa de tal vez no tengamos por qué impedir tal vez no tengamos que impedir que la gente celebre la navidad no tenemos que oponernos a que la gente lleve barba no tenemos por qué oponernos a que la gente tome sus propias decisiones en cuanto a una a una celebración o a otra celebración no tenemos que oponernos o sea de repente ahora vas a ver a los testigos de Jehová celebrando navidad que el otro día también vi a una persona que estaba comprando los regalos comprando para regalos unos testigos de Jehová que antes eran vamos otra vez se me ha escapado se le acabó a este perrito ya 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 tía para allá vamos este perro siempre se escapa en el mismo punto se les escapa a sus dueños luego nos persigue entonces impidan que los testigos de Jehová hagan esto y sobre todo pongan pongan leyes que les impidan adueñarse de de los de los hijos de otros porque esto de estar robando hijos de la pareja porque no son testigos de Jehová esto ya vamos a mí como padre me me dejó fatal así que ¿qué es lo que están aportando los testigos de Jehová? nada cero cero patatero cero patatero no están aportando absolutamente nada y además están haciendo daño están haciendo daño mucho daño ¿qué crees? ¿qué crees que es lo que yo siento cuando cuando paso al lado de un carrito? ¿crees que me voy a emocionar y que voy a decir ¡ay! ¡qué bien! los testigos de Jehová no ¿sabes lo que estoy pensando continuamente? ¡qué asco de testigo de Jehová! ¡qué asco de testigo de Jehová! ¡qué asco de testigo de Jehová! es lo es lo único que yo pienso los veo y me genera odio eso es lo que generan los testigos de Jehová odio extremo extremo yo no puedo negarlo yo no puedo negarlo porque estoy harto de esos atropellos y cualquier persona que sea testigo de Jehová y que esté sufriendo y que esté sufriendo lo que estamos sufriendo les desea lo peor así que no me generan buenos pensamientos los testigos de Jehová ven aquí luna ven no me generan para nada sentimientos positivos a mí no me ayuda nada ¿qué crees? ¿que los testigos de Jehová le han eh han han dado ya el paraíso? ¿han concedido el paraíso en la tierra a alguno? ¿les han curado las enfermedades a la gente? ¿les han quitado los dolores y les han quitado las lágrimas de sus ojos? ¿han cumplido algo de sus profecías? ¿han hecho algo de todo lo que han prometido? ¿ha hecho algo? de todas y cada una de las asambleas que hemos tenido que hemos estado calentando el asiento tantas y tantas personas que hemos estado calentando el asiento durante días horas que hemos renunciado a a oportunidades de trabajo que yo he tenido que yo que yo en muchas ocasiones he arriesgado mi propio alimento eh mi propio alimento solo para dárselo al superintendente porque venía a mi a mi casa ah ahora de repente el siguiente año ya no hay más superintendentes ahora ya hemos visto necesario ya no es necesario que haya más superintendentes vamos a cancelar lo de los superintendentes ah muy bien y todos los que nos hemos dejado el dinero ahí que había que comprarles el ah que había que hacerles su dieta eh su especial tenía que ser una dieta especial en la dieta del superintendente y tú ¿qué postre le vas a llevar? no pero el superintendente no no come no come mango ah no puedes hacer un no sé qué no puedes hacerle no sé cuánto ah ah vale y luego las palizas de ahí de estar continuamente limpiando y limpiando y limpiando extra para que el superintendente venga y esté cómodo con su esposa eh o que te pregunten ah ¿cuántas habitaciones tiene tu casa? ah tu casa ah sí y no que no piden dinero linda linda que no piden dinero ¿qué dices? literalmente tú ahora pones donaciones voluntarias donaciones voluntarias en la JW eh continuamente y vas a te van a aparecer cientos y cientos y cientos de miles de referencias de cómo se entiende que el buen cristiano debe de aportar para el lugar donde se está reuniendo pero claro porque si no aportamos nosotros ¿cómo se puede mantener estas oficinas? ¿cómo se puede mantener el edificio? eso es lo que han hecho mantener el edificio limpio mantener el edificio reparado ¿para qué? y aquí es donde está el tesoro que linda y otros testigos no comprendes no comprenden es para revenderlo para revenderlo y sacar dinero y si no miren observen sus antiguos salones donde han quedado ¿en qué se han convertido los anteriores salones del reino? ¿dónde tanto hemos trabajado en la construcción? ¿dónde tanto hemos cocinado lo que nos hemos estado cocinando y dejándonos los dientes ahí para que vengan a comer gratuitamente los de la construcción rápida ¡ay qué privilegio! de construcción rápida el CCR ¡oh my god! ¡qué bien el CR! el CR acá ¡oh! ¡somos anfitriones! ¡somos anfitriones! ¿anfitriones de qué? de mano gratuita de gente explotada yo cuando cuando tenía que ir a ayudar tenía que elegir el fin de semana que era cuando tenía libre para estar con mi familia y tenía que ir ahí a ayudar ¡ay! lo hacía de corazón gozoso eso es lo que hacen eso es lo que están haciendo están explotando a la gente y deberían prohibir esto es otra deberían prohibir que se les educaran a los a los niños en esa religión que se les impidiese a los padres llevarlos a la a la fuerza porque eso es lo que hacen cogen a los niños y los llevan a la fuerza al salón y los hacen sentarse durante dos horas y si se mueven los pegan y les golpean y los maltratan los encierran en el baño se los llevan a otra sala y los pegan y los maltratan porque eso es lo que yo he vivido y eso es lo que yo he visto en mis otros compañeros que hemos estado también recibiendo golpes ¿eh? eso es la eso son los testigos de Jehová los golpeadores de mierda esos son los testigos de Jehová venga ahora di ahora di linda que no 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 eso no lo hacemos los testigos de Jehová con una disonancia cognitiva propio de una puñetera secta venga hombre venga dice Lenga bueno Sai me despido espero que te arrepientas y si llega a pasar no te preocupes que no te tendrán no sé si mandarte a la mierda porque no te he entendido no tengo ni idea que has dicho pero yo que me tengo que arrepentir de hablar de esta mierda de secta yo yo mira a tú un toro lo dice a mí me pasó de pequeño claro si es eso eso es lo que hacen te lleva tu padre y tu madre imagínate que tú estabas disfrutando de tu infancia con tu cochecito con tus cosas jugando y venga ahí te tenías que poner la corbatita la camiseta la americana el zapato de charol super incómodo y vete ahí a la reunión y estate dos horas sentado antes de la reunión a saludar a todos y cada uno de los hermanos así hola buenos días hermano como está está bien ah muy bien hola buenos días hermano como está está bien hola buenos días hermano y así con 100 personas o 200 personas eso es la educación de los testigos de Jehová que les obligan a los hijos a que vayan a las reuniones a hacer ese tipo de cosas luego venga al cántico el mismo el mismo cántico la misma tonalidad todos al unísono y todos no tiene que cantar unos por encima del otro tiene que cantar todos igual y luego a la oración el niño pequeño ahí con la cabeza para abajo y si tiene la cabeza para arriba pum tirón del pelo o pum pellizco venga eso es la educación de los testigos de Jehová eso es lo que los testigos de Jehová pues no pues no no debería ser así ¿quieres ir a tus reuniones? pues mira un padre va en un día y el otro y la madre en otro día uno en un día y en otro día pero tú le tienes que obligar a tu hijo a que esté dos horas ahí escuchando a un tío que no tiene ni preparaciones en nada no es tan preparado esa gente que se dice ancianos que te van a preguntar todas tus intimidades que van a querer saber todo de ti y lo único que tienes que hacer es sonreír a la gente ¡eh sí sí! ¡el pueblo de Dios estamos bien! ¡eh sí sí! ¡ay qué bien! Jehová nos bendice ¿cómo te bendices? estás trabajando serás cretino agradece a tus manos a tus puños agradece de que estás vivo porque estás vivo pero no porque hayas ido a la reunión estás tonto tú estás tonto porque vas a la reunión crees que estás bendecido por Dios ¿qué te diferencia a ti de la otra persona que cuando un testigo de Jehová cuando ve a la gente por la calle dice ese se va ese se va a morir cuando ve a otro por la calle dice ese no va ese no va ese no está haciendo las cosas bien cuando ves a una persona que qué sé yo una cadenita o lo que fuera uy ese está por los demonios no 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 vamos a cruzarnos porque ese ese seguramente ese no es testigo de Jehová con ese no vamos a hablar como no estoy de corbata yo me voy a apartar de esa gente yo a mi trabajo a mis cosas solo con mis amigos con los ancianos los testigos de Jehová pequeñitos cuando estábamos pequeñitos estábamos haciendo las un partido de fútbol estábamos en una cancha de fútbol habíamos quedado los testigos de Jehová venía nos faltaba un jugador y había una persona que no era testigo de Jehová no podíamos dejarle jugar no podíamos dejarle jugar y decíamos no 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 porque imagínate que empieza a decir palabrotas ahí es que imagínate que es que nos puede no 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 podemos disfrutar de ello porque ese es de satanás ese ese es de satanás no 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 podemos solo entre los testigos le decíamos a un muchachito que lo único que quería era dos partidos no 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 podemos totalmente asociales esos son los testigos de Jehová asociales asociales y que tampoco saben lo que son los amigos de verdad tanto que dice cómo hacer me 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 parto de risa cómo hacer amigos de verdad vídeos películas folletos de ellos cómo hacer amigos de verdad y que sabes que es un amigo de verdad según los testigos de Jehová un amigo de verdad es el que te anima a ir a las reuniones a predicar el que te anima a a ponerte metas espirituales que para ellos es si eres varón ser sido ministerial ser anciano ser precursor y servir en Betel y hacer discursos eso es para los testigos de Jehová animar a la gente a desarrollar su espiritualidad eso es eso es lo que quieren los testigos de Jehová lo único que quieren son trabajadores de su empresa trabajadores de su empresa nada más cómo fortalecer la relación que tienes tú con Dios ir a las reuniones a predicar precursorado si un ministerial no sé qué y precursora y ir a Betel eso es la relación espiritual con Dios nada más ¿alguna cosa más? ah cómo fortalecer la relación que tienes tú con Dios ah pues antes de de tomar un alimento mendícelo pero si eso ya lo hace incluso la gente que no tiene religión lo hace unas unas palabritas unas palabritas eso ya lo hace todo el mundo pero para los testigos de Jehová ellos son el pueblo de escogido de Jehová ¿por qué? porque van a las reuniones predican sigo ministerial anciano precursor superintendente ya no superintendente y todos los recursos que tú hayas aprendido en el mundo dedicarlos a la construcción dedicarlos a su empresa y están buscando buscamos personajes para hacer las películas sobre Jesús buscamos personajes para la obra de teatro de no sé qué y buscamos camarólogos y buscamos abogados y buscamos esto y buscamos esto pero ellos dicen no, no no te hagas en la universidad no te vayas a la universidad ¿por qué? porque necesitamos publicadores necesitamos precursores necesitamos gente que llene nuestros salones porque sí porque si no no podemos mantener los salones que luego los tenemos que revender y sacar el provecho para hacer uno nuevo y hacer esto algún testigo de Jehová más en la sala aparte de Linda que estará por ahí no sé diciendo de no escuches la oración de ese de enfrente porque yo soy el justo y he dado más que los demás esclavos esclavos y asociados que no están integrados en la sociedad no están integrados en la sociedad no están integrados y no se van a integrar y los que hemos salido a mí me cuesta muchísimo integrarme en la sociedad serio os juro y vos seis años fueras me cuesta muchísimo me cuesta muchísimo ayer antes de ayer con esto de las campanadas no lo tengo integrado no es una fiesta que tengo integrado de disfrutarlo de gozarlo y me pierdo de esa emoción y ahora me tengo que esperar tal vez otro año para volver a emocionarme para intentar hacerlo porque yo sí quiero disfrutar yo sí quiero disfrutar de ese momento de comunidad real de comunidad real de yo que sé aunque sea una tontería pero intentarlo tanto los testigos de Jehová como los testigos de Jehová pues a los testigos de Jehová yo a mí personalmente me cuesta horrores integrarme siento pero es que me cuesta muchísimo integrarme 31 años creyéndome que era el pueblo elegido 31 años creyendo que yo tenía la única palabra por encima de millones de personas imagínate que que ego he tenido que que soport de 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 tener una persona totalmente ególatra de de estar charlando con una persona y decir yo pero yo tengo la verdad no no pero tú estás equivocado yo tengo la verdad yo tengo la verdad yo tengo la verdad ¿sabes lo que me cuesta no arrancarle la cabeza a la gente como lo hacía como testigo de Jehová y eso es lo que las consecuencias de abandonar a los testigos de Jehová el que una persona se intente reinsertar a la sociedad normal después de dejar una secta es complicado de cojones es complicadísimo y yo aquí me expongo mis mis intimidades para que la gente lo conozca así que compártanlo cuénteselo a los gobiernos no nos vayamos tanto a los gobiernos conoces al alcalde de tu pueblo al concejal de no sé dónde no sé quién cambia las leyes en tu alguna alguien que conozca esto esta es la realidad que esta es la realidad y esta es mi versión pero es que no soy yo no soy el único de esta versión no soy el único que tiene esta misma versión de hecho mira ¿sabes lo que pasa? con esto de los grupos y todo esto de sintaxe que al final acabamos haciendo lo mismo volvemos a crear como una especie de secta por eso yo no me animo a los grupos de 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 whatsapp y todo eso hacerlo ¿por qué? porque tengo la mentalidad de secta y no estoy preparado no estoy preparado mentalmente no lo tengo integrado de tener un grupo saludable en donde uno dice las cosas de verdad y los demás también dicen cosas de verdad no para mí sería yo digo las cosas bien o él dice las cosas bien y los demás están mal están equivocados y estaríamos a hostias de nuevo ¿por qué? porque no tengo eso integrado en mí me cuesta horrores estar en un grupo horrores horrores y es y es porque de 31 años me creí que yo tenía la verdad absoluta lo repito lo repito el haber estado 31 años repitiéndome día día y noche día tarde y noche de que yo estoy en la verdad de que yo estoy en la verdad de que yo estoy en la verdad y que yo estoy en la verdad me he separado tanto del mundo que realmente he abandonado el mundo porque de hecho ellos lo dicen nosotros no nos mezclamos en el mundo nosotros no somos parte del mundo nosotros no somos parte del mundo el mundo está en el poder del inico primera carta de juan 519 dice que el mundo entero yace en el poder del inico imagínate repetirte esto una y otra vez luna una y otra vez todos los días de tu de 31 años de 31 años imagínate repetirte eso te hace el tipo más especial con tu grupo de especiales caminando como en nube creyendo de que tú eres un santo y que en algún momento dado van a caer literalmente meteoritos del cielo que le van a dar a todas las casas que no sean los de los testigos de Jehová que los salones del reino serán los que estarán protegidos que Betel no será destruido porque será utilizado en el paraíso y que los testigos de Jehová poblarán de nuevo la tierra como lo hicieron en una ocasión cuando el primer testigo de Jehová fíjate que como era esto el primer testigo de Jehová Abel hizo seremos como ese Abel que que confió en Dios y en su promesa que promesa si no había hablado con él si lo contó Moisés que no existió en el desierto Linda Bloqueada estoy harto de ti adiós ya hemos hablado demasiado Linda se fue bloqueada estoy harto testigos de Jehová hipócritas que no me dejan ni contarme mi la historia de verdad detrás de esta secta no me van a poner a mi el tapabocas ya toda por culo ya tanta tontería de verdad bueno ya ya se se terminó el la ignorancia te imagínate después de de salir lo ignorante que me vi en el mundo que vergüenza o sea yo me siento me siento avergonzado del ignorante 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 salí ignorante a tope de los testigos de Jehová joder y qué pereza qué pereza creyendo que no necesitaba informarme que no necesitaba estudiar de esas cosas porque porque ya iba a venir el fin porque total hay que predicar total hay que predicar este mundo decían este mundo no es el mundo que realmente lo es esa es una palabra de los testigos una frase este no es el mundo en que realmente lo es por eso no hay que disfrutar al máximo de lo que te da el mundo no hay que dar al máximo de lo que te aprovechan lo que te puede dar el mundo es lo único que son son riquezas que te van a llevar a hacer a hacer cosas malas porque el mundo es malo está dominado por una mente que los demonios están envenenando la mente de las naciones para que hagan el mal por eso pues empiezo este 2024 con este con este discurso vaciándome un poco más y contándoos la realidad esta es la realidad que vivo esta es la realidad que viven otros testigos ex testigos de Jehová esa linda que ha ido se ha ido bloqueada esa testigo de Jehová lo único que viene es a decir no, no eso no es cierto o se vete los testigos solo y dice no, no mentiroso no, no y tú qué y no, no y tú no sé qué solo para negar la realidad negar y negar y negar y negar la realidad solo negar la realidad si no nos confundáis un discurso que puedo darlo de dos horas una hora y media o las horas que esté en línea a resumir que todo mi día es así dedico este tiempo que me sale el corazón me sale el corazón hablar así pero vamos que me hago luego mi desayuno me estoy con mi mujer vamos nos damos un paseo guapo y mi cumpleaños y nos lo pasamos bien soy feliz soy libre me siento libre me siento feliz pero cargo con cargo con las consecuencias cargo con esto y os lo cuento para que le venga bien a un poquito de realidad cuando veis un testigo que va por la calle acordaros acordaros de mí por favor acordaros de Satijamón acordaros de de otros tantos que andan por ahí hablando de estas cosas os acordáis de nosotros que no son santos que yo me que yo me marché y lo repito yo me marché de los testigos porque no quisieron ir a las autoridades para denunciar los abusos a los niños yo lo recuerdo de nuevo que yo recuerdo esto que de hecho yo fui a Betel el otro día hablé con creo que ya lo habéis visto el otro día que hablé con Sayuri una mamá que su pareja es testigo de Jehová y ella ya no es testigo de Jehová y le ha robado el niño porque dice que ella es una mala influencia esto es una historia real y llamé a Betel pues de la misma manera yo llamé a Betel cuando me enteré de que estaban abusando de niños y que no tenía los cojones de ir como organización a denunciarlo ¿vale? yo me fui por eso luego ya descubrí más cosas pero eso fue más tarde eso fue más tarde tuve mis preguntas que no tenían respuesta y así que cuando veis un esto le dices oye ¿por qué no protegéis a los niños? es decir ¿por qué no denunciáis como organización con todos los registros que tenéis sacar los registros le decís enseña los registros que has acumulado de muchas personas esos juicios ilegales que estáis haciendo a la gente y que estáis escondiendo a pederastas a abusadores saquen esos registros y eso es lo que están haciendo ahora están quemando los registros hijos de puta están quemando registros quemando y quemando registros Julio ¿me llamas a mi mentiroso? ¿de qué exactamente? Julio porque para tocarme las pelotas yo me las dejo tocar rápido pero dime en concreto en qué mentido vamos ¿en qué mentido? dime Julio desgraciado Julio mi cara de asco y de odio vamos creo que ya te lo he dicho todo espero que te largues de aquí fuerte qué hartazo tengo esta religión de verdad eso sí a Jesús voy a explicar la figura de Jesús para mí un Buda maestro como todos que podemos desarrollarlo y aquí voy a respetar lo que pueda lo repito lo repito que ya lo he dicho pero repito voy a respetar las creencias de los demás pero voy a capar y juzgar a los testigos de Jehová porque hacen daño a la sociedad igual que existen otras religiones que lo hacen pero no conozco de ellas yo no lo conozco de ellas si has estado en una secta o una religión que ha hecho daño y lo puedes demostrar y que son crueles y todo eso a por ellos a por ellos yo voy por los testigos de Jehová todo su dogma y que los capen a todos todo el todo el dogma todo eso absolutamente a todos respeto a los demás si en algún momento me oyes blasfemar porque no me gusta que alguien crea que hay algo superior a lo que yo tengo dentro porque eso lo he visto yo y lo veo muchas veces lo que yo llevo dentro así que no me vengas de que yo tengo que inclinarme ante un Dios al que tengo que inclinarme o que tengo que arrepentirme porque eso sí que me cabrea porque yo no acepto ninguna posición de autoridad ninguna hasta los cojones las únicas autoridades que he tenido yo encima han hecho daño crueles manipuladores castigadores asquerosos así que no a Dioses yo no me voy a inclinar ante ninguno de verdad de verdad que no de verdad que no yo no me voy a inclinar ante nada ante nada invisible me voy a inclinar más nunca más porque ya he visto lo que tengo dentro y ya he visto el potencial que puede tener un ser humano así que si alguien me dice te tienes que inclinar te tienes que arrepentir es que él es tu creador ahí es cuando yo voy a blasfemar todo lo que yo necesite y más todo lo que necesita voy a blasfemar y me voy a cagar en la puta madre de todos y cada uno de los dioses que existan en el mundo ¿comprendéis? porque basta de ser pequeño estuve 31 años agachando la cabeza 31 años agachando la cabeza 31 puñeteros años agachando la cabeza ante personas que yo creía que eran superiores superiores luna deja de comer mierda y no yo no soy ateo y aunque creas que creáis que el ser ateo es un es una es un insulto no es un insulto para mí tejen a los a los ateos tranquilos que esos no te están no te están matando esos no te están obligando a nada los ateos déjalos tranquilos yo no soy ateo ¿por qué? porque tengo un sistema de creencias que yo me he adueñado de él de que es mío que lo intento explicar de vez en cuando pero es mío yo no soy ateo porque yo soy un ser espiritual completo y no necesito de una puta mierda de nada ni de nadie yo soy completo como lo eres tú que tú te hayas olvidado me da igual pero a mí no me vengas si me dices que a mí me falta algo y que me tengo que arrodillar o a pedir perdón ¿de qué? pues yo soy perfecto lo mismo que tú eres perfecto punto coño tan huevón y en que te diga a lo contrario de que eres imperfecto y que te falta o sé qué o que hemos nacido en imperfección miente es una puta mentira eso es una puta mentira es mentira no te lo creas no te lo creas y aléjate de esa gente tú eres perfecto maravilloso y podrías vivir muchísimos años más de los que vivimos hasta ahora solo por abandonar ese tipo de dogmas ese tipo de creencias de miseria porque esas son creencias de miseria que lo único que genera es pobreza miseria y de enfermedades y de todo ¿por qué? por creer que existe algo superior a uno que no coño que ya lo tienes todo despierta date golpecitos aquí lo que sea date mira ayer yo me daba golpecitos aquí no sé qué me decía pero me daba golpecitos aquí se me activó el es como si lo hubiese llamado hay alguien ahí como la película de regreso a futuro hay alguien ahí hay alguien ahí haz lo que sea pero despierta coño despierta que la vida es ahora y siempre va a haber siempre va a haber vida y vas a estar siempre la vida tú vas a estar siempre conectado a la vida no te vas a desconectar nunca jamás nada nada de lo que hagas te va a desconectar con la vida vas a estar siempre vivo siempre vas a estar vivo siempre 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 infinitamente 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 que no no te vas a desconectar de la vida es imposible puedes estar más nublado más consciente menos consciente más atorado en tus problemas en tus quehaceres pero siempre vas a estar ahí vas a estar ahí después del 99 dice viene el 100 ya me muero no, te mueres cambia si quieres cambia cambia pero no te vas no, no te vas nadie se ha ido de esto nadie se ha ido de esto por eso tú cuando haces el ejercicio yo cuando hago este ejercicio de ponerme enfrente y mirarme enfrente me puedo transformar en cualquier cosa y es por eso porque yo siempre he estado aquí siempre voy a estar aquí ¿comprendes? comprendes siempre has estado ahí siempre has estado ahí quitaros quitémonos ya la venda de los ojos del miedo de la oscuridad y el miedo y del enemigo ¿qué enemigo? tú eres tu propio enemigo si hay un enemigo tú llegas a ser tu propio enemigo si hay algo eres tú que te estás impidiendo con tus propias creencias de que no vales eso es un enemigo brutal aléjate de esa mierda aléjate de esa basura que te digas que alguien te tiene que enseñar a conectarte con tu yo superior mírate mírate reconocete reconocete descansa bien toma suficiente agua lee las señales lo que pasa en tu día a día vete a investigar lo que te va pasando une une conceptos une conceptos de lo que te ha ido pasando hacia dónde estás yendo haz un gráfico hacia dónde estás yendo hacia qué hacia dónde te están conduciendo tus pensamientos qué pensamientos estás teniendo por el año hacia dónde te han conducido así puedes adelantarte puedes adelantarte a ver hacia dónde te vas a dirigir y si no te gusta hacia dónde te vas a dirigir cámbialos cambia las acciones pequeñas cambia las acciones pequeñas que te van a te van a proyectar y catapultar hacia dónde te estás dirigiendo pero no porque el universo te bendiga no te creas tampoco que el universo te bendiga lo estás haciendo tú lo estás haciendo tú que no lo entendemos no lo entendemos del todo cómo estamos funcionando te lo compro ni yo sé cómo está funcionando absolutamente todo pero sé que sé que lo que estamos haciendo tenemos diferentes niveles de conciencia eso los tengo totalmente asumido y que las conciencias pueden estar unidas pero como estemos estemos al despistado se pasan los años y la vida y no nos damos ni cuenta y eso eso es yo creo que si existe un pecado eso sería uno de los gordos de que tengamos la vida del día a día el tiempo esta ilusión es una ilusión de tiempo pero incluso la ilusión de tiempo podemos podemos saborear más la vida y que no pasen los años demasiado rápido que no te vayan a preguntar y dices qué hiciste en el 2022 y no te acuerdes que no vaya a ser que en el 2020 y dices pues si es que fue hace poco ¿por qué? porque te está pasando la vida demasiado deprisa echa de freno echa de freno eso si hay algún pecado ese sería un pecado no poderte gozar cada segundo para que esto funcione cada año tiene que ser una eternidad escucha esto cada año de tu vida tiene que pasar a la velocidad de eternidad ralentiza tu día échale el freno coño sé cómo decirlo échale el freno tu vida tiene que pasar más lento no puede pasar un día un año y decir ostras que es el 2024 ¿qué dice el 2023? no tienes que tener la sensación de que en este año sospecha lo que he vivido en este año qué guapo porque eso es lo que va a hacer que tú te atraigas a tomar las decisiones parecidas para que venga otro otro aún más aún mejor aún más aún mejor aún más y eso es lo que te anima pero si no está sucediendo esto si te estás dirigiendo a una decadencia ahí sí tienes que estudiarte tienes que mirar qué es lo que haces desde la mañana hasta 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 el anochecer porque algo estará fallando o sea algo estará fallando así que yo hago mis retoques me he propuesto algunos retoques en mi forma de expresarme también en internet me voy a adaptar un poco a lo que a lo que necesito transmitir este año 2024 el año 2023 ha sido tremendo tremendo creo que comencé con 8000 seguidores en TikTok y en apenas 6 meses 4 o 6 meses estamos abrazando más de 22.000 personas con 184.000 me gustas y algunos vídeos que se han viralizado no que no me pudo responsabilidad de eso es un algoritmo también que hay su toque fuerte pero lo importante de todo esto es que hemos llegado muy lejos y es solo gracias a que lo habéis compartido a que el mensaje que yo he transmitido en ese momento se ha dado con corazón se ha dado lo he dado con sinceridad me he volcado en todo esto y creo que este 2024 también va a empezar con fuerza ¿por qué? porque he hecho un par de retoques un par de cambios que voy a ver los resultados en el final del 2024 pues llegamos hasta hoy aquí esta transmisión hay mucho que hemos dado en este vídeo y como ha sido mucho y tal vez no has estado desde el principio creo que el principio de mi charla también es un poco mística no sé si habéis estado desde el principio en principio es bastante místico me he intentado explicar lo que he vivido ayer como experiencia mística y lo he intentado verbalizar así que si quieres escucharlo desde el principio lo voy a poner en mi YouTube váyanse al YouTube Samuel Olmedillas Mora si no lo has captado te lo vuelvo a repetir Samuel Olmedillas Mora vayan allá y lo voy a publicar ahí lo voy a subir allí hay muchos vídeos la gran mayoría de los vídeos largos están allá aquí en TikTok puedo máximo 15 minutos pondré un trocito de 15 minutos aquí pero el resto se va todo al YouTube muchas muchas gracias a todos Sati Jamón si no sabes lo que es Sati Jamón es una explicación que ya he dado no hace tanto y lo llevo utilizando como gancho también de fuerza y poder gracias 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 que estén todos muy bien gracias